¿Por qué te intimidan las mujeres? ¿Alguna vez has visto a una chica y has sentido que quieres hablarle pero algo te detiene? Ese algo tiene nombre, falta de experiencia, y es una de las razones más comunes por las que los hombres se sienten intimidados al acercarse a una mujer. Suena simple, ¿no? Pero cada vez que decides no hablar, estás reforzando ese mismo miedo. Es como un ciclo, quieres acercarte pero no te sientes seguro, por lo tanto decides no hacerlo. ¿Y qué sucede entonces? No ganaste experiencia, por lo tanto el miedo se refuerza. Al final esa barrera sigue creciendo, haciéndote creer que una conversación simple es algo imposible. Yo sé que el rechazo es muy doloroso, especialmente cuando un hombre siente que la mujer que le interesa está fuera de su alcance. Este tipo de pensamiento crea una sensación de inseguridad y hace que el rechazo se perciba como un golpe directo a la autoestima. Por lo tanto, esa idea de que la chica está fuera de su liga aumenta el miedo y la intimidación. Sin embargo, esto puede cambiar. La clave está en entender que el rechazo no define quién eres, no es un reflejo de tu valor personal ni de tu atractivo. Es simplemente una parte del proceso de interactuar con las personas. No puedes controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí puedes controlar tu propia respuesta ante esas situaciones. Y aquí es donde viene el reto. Necesitas dar el primer paso, aunque sea un paso pequeño, porque aunque puedas creer que necesitas la frase perfecta o el momento ideal, la realidad es que solo necesitas una palabra, un simple hola. Es la repetición la que te da confianza, pero tienes que empezar y cuanto antes mejor. Piensa en esto, la mayoría de los hombres que evita hablar con mujeres no se dan cuenta de que cuanto más lo evitan, más difícil se vuelve. Pero, ¿y si decides hacerlo hoy aunque sea incómodo? Te sorprendería ver cómo ese pequeño esfuerzo cambia tu percepción, porque hablar con mujeres no es un examen, es una habilidad social. Como cualquier otra habilidad se desarrolla. Y sí, una vez que empiezas verás que no hay nada mágico en esa interacción, por lo tanto el miedo disminuye. Lo que realmente intimida no es la mujer en sí, sino la imagen idealizada que tienes de ella. Cuando ponemos a alguien en un pedestal, nos colocamos a nosotros mismos en una posición de inferioridad, creando una barrera psicológica enorme. Pero no debes sentirte presionado por el resultado. Muchos hombres creen que si no logran una conquista o algo inmediato, no vale la pena. Pero eso no es así. Lo importante es simplemente hablar. No tienes que tener una meta específica. De hecho, tener amigas es un excelente comienzo. Solo interactuar, conocer gente, ganar experiencia social, todo eso sirve muchísimo. Te permite entender mejor cómo se sienten las mujeres, cómo interactúan y lo más importante, cómo interactuar sin el miedo de que todo dependa de un solo resultado. Por lo tanto, ¿por qué no empezar ahora? La próxima vez que veas a una mujer interesante o a una chica que te guste, no pienses en si la atraerás o no, si le gustarás o no. Solo acércate y di algo, solo habla, sin presiones, sin expectativas. Porque al hacerlo, estarás ganando confianza y con cada interacción, ya sea corta o larga, estarás entendiendo más sobre cómo funcionan esas dinámicas. Y lo mejor de todo, empezarás a sentirte cómodo en cualquier situación. Cambia tu perspectiva. ¿Sabías que la mayoría de las mujeres también sienten nervios en esas situaciones? Incluso hay muchas mujeres que sí se atreven a hablarle a los hombres que les gustan, aunque tengan miedo y aunque sepan que pueden rechazarlas. ¿Por qué tú no podrías hacerlo? En lugar de verlo como una prueba, velo como una oportunidad. ¿Te imaginas qué sucedería si simplemente decidieras hablar como si estuvieras con un amigo con el que tienes toda la confianza? Piensa en esto, la clave no está en el resultado inmediato, sino en el proceso. Hablar, tener amigas, ganar experiencia, todo eso te va a ayudar más de lo que imaginas para entender las dinámicas sociales y perder ese miedo. Y por lo tanto, tu confianza será mucho más sólida a medida que sigas dando esos pequeños pasos. Así que olvídate de la presión. El miedo a acercarse a una mujer desaparecerá a medida que te enfoques en hablar, en conocer, en ser tú mismo. ¿Qué sucede cuando empiezas a hablar con más mujeres? La respuesta es simple, te acostumbras, porque al exponerte te das cuenta de que el temor estaba más en tu cabeza que en la situación, pero si no te das esa oportunidad, seguirás creyendo que acercarte es algo reservado para otros. Ahora, déjame decirte algo clave. No es una guerra entre hombres y mujeres. Al final del día, las mujeres son el 50% de la población y por lo tanto, el simple hecho de tener amigas y mantener interacciones naturales con ellas te hace mucho más atractivo. No se trata de competir, se trata de convivir, aprender y sobre todo disfrutar de las experiencias sociales. Por lo tanto, aquí está el desafío. La próxima vez que veas a una mujer que te parezca interesante, acércate y solo di algo, lo que sea, porque así es como ese temor empieza a desaparecer. Y sí, puede ser incómodo al inicio, pero después de algunos intentos notarás que hablas con la misma naturalidad con la que lo haces con tus amigos. La confianza la ganas con cada interacción, porque por lo tanto estarás construyendo experiencia y esa experiencia será la que eventualmente te quite el miedo. Tal vez te preguntes cómo hacerlo y qué puedo decirle a una mujer al acercarme por primera vez, aunque no la conozcas. Te cuento cómo hacerlo en este vídeo.